Entrevista y seguimos con entrevistas a Juan Luis Requejo, que es letrado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Ojetense, prometedor en su momento, joven prometedor, jurista joven muy prometedor, y ahora supongo que también prometedor no, pero bueno, es un gran jurista, no lo dudo. La entrevista que es, si la otra era una especie de masaje de banderillero de la cuadrilla de Manolete, esta es una galimatías, parece una cosa de martes y trece, pero bueno, a lo que vamos. Requejo es todo el problema de Facebook, de Google, de todas estas mega empresas, mega corporaciones, y lo dominan todo, que lo saben todo, que es una cosa muy lineal, una crítica muy lineal, que pueden, dicen que pueden contra España, contra Francia, incluso con Alemania, pueden contra la Unión Europea, incluso contra Estados Unidos, solo China se les resistirá. Me hace gracia porque al final resulta que es el comunismo lo único que se puede, que puede poder frenar esta dictadura de, esta dictadura de, supuesta dictadura, de las grandes tecnológicas. Parece una cosa tan pobre, un análisis tan pobre, tan pobre, tan pobre, que denota como, no sé, no sé si Requejo es izquierda, solo fue o no lo sé, pero vamos, todo el mundo es izquierda, muestra que lo pobre que es el análisis de la izquierda, ¿no? Porque además acaba ofreciendo como solución la ilustración, el ideal de la ilustración, que después se pervierte en el siglo XIX, no sé qué. Primero, la ilustración seguramente no existe nunca, es una comedia, como decía Gustavo Bueno, es una cuestión puramente propagandística, pero en todo caso la educación, hombre, en Rousseau metió a seis hijos o siete en un orfanato y los abandonó allí, o sea que la sensibilidad de los ilustrados por la educación me parece que es bajo cero, y de la ilustración a la revolución francesa, la revolución francesa, la revolución francesa, fundamentalmente es la guillotina, ¿no? Es miles, decenas y miles de personas decapitadas bajo el ideal de la ilustración, o sea que tiene una visión bastante cómica o bastante equivocada y disparatada de la ilustración. En todo caso, ¿cómo que la educación? La gente se educa en Facebook, se educa en Google, o que hoy es una educación crítica, entonces estamos como las ideas marxistas, ¿no? Que hay cultura y cultura crítica, conocimientos y conocimientos críticos, y esa parte crítica, que es la buena, la poseen solo ellos, claro, porque están en posesión de la verdad, a través de los dogmas de Marx, Lenin, Gramsci y compañía, ¿no? Y aquí, pues, Indalecio Prieto. Pues, nada, lo dicho, entrevista parece de partes y trece, críptica, de retorcida, para final decir disparates, ¿eh? Porque lo de esto, el nuevo Leviatán en estas multinacionales tecnológicas, es de risa. O sea, vamos a ver, dicho de otra manera, para que lo entienda el señor Requejo y compañía, lo que hace falta frente a estas multinacionales es libertad de mercado, ir contra los monopolios. A mí Google me preocupa, pero si hay diez Google, a su nivel, no me preocupa nada, al revés. Google tiene muchas ventajas, pero si hay diez Google, todo van a ser ventajas. Y así todo lo demás. No es la educación, porque la educación viene por Google, hombre. Parece mentira.